lo que señores como pudieron ver en el título de este vídeo hoy vamos a estar haciendo nuestros propios mis propios lures para la pesca aquí este mi primer molde que tengo que compre este es un meno de una pulgada 7 octavos y este es el primer molde que compro voy a empezar a hacer los lures y desafortunadamente la temporada de las truchas ya va a acabar voy a estar practicando diferentes colores ahí tienen miren varios colores ya y pues todo el verano vamos a estar practicando diferentes colores para prepararnos para la otra temporada de truchas al final de año ahorita como pueden ver ya tengo aquí un poquito desde el plástico que es el plástico que se usa ahorita lo voy a meter al microwave en microondas y luego vamos a seguir a ponerle color voy a hacer el color blanco puede ser color blanco porque este es el color que más me gusta que me ha servido más en la temporada de las truchas especialmente en la santa ana se voy a hacer blanco hoy se voy a empezar por voy a meter el plástico en el microondas y nos vemos a la hora de ponerle color ya cuando lo metes al microwave se convierte en claro si casi está bien clarito la temperatura tiene que estar a 350 o cercas para poder ponerlo en el molde ahorita tiene 325 vamos a proceder a ponerle el color blanco blanco que es este voy a ponerle unas 10 gotas a ver y como pueden ver ya está cambiando de color a blanco ahí está voy a ponerle un poquito más de blanco 3 gotas más 3 gotas más ok ok a ver que temperatura tiene tiene 271 la voy a volver a meter al microondas ya que lo saque vamos a vamos a empezar a vamos a ponerle en el molde los toques del microondas vamos a ver que temperatura tiene tiene 349 perfecto vamos a vamos a hacer esto señores vamos a hacer esto señores vamos a darle a vamos aar Vamos a poner el restante aquí, como pueden ver ya pusimos el plástico en el molde, vamos a darle unos 1 o 2 minutos que se enfríe, y vamos a ver los resultados, ok vamos a ver como quedaron, voy a quitar aquí los tornillos, vamos a ver como quedaron, uy que bonitos quedaron, miren nomas, ahí están, no se si los cansa pueden ver la cámara, ahí están miren, miren esto, que increíble, yo los voy a poner en una, los voy a poner en agua para que se hagan duritos, pueden ver señores, ahí están los menos, los puse en agua para que se terminen de enfriar y se hagan un poquito duritos, pero como pueden ver, ahí están, miren, 3.62, 3.62 este ya está a temperatura 3.62 entonces aquí ya podemos hacer otra corrida vamos a chupar aquí el plástico ok y vamos a a inyectarlo un poquito de arriba y poner para atrás lo que sobró ok vamos a ver como salió esta segunda corrida el menos el blanco ahí está miren miren nomás este se despega un poquito pero no hay problema miren chulada voy a estar practicando con diferentes colores que tengo ahí los pueden ver ya para en un futuro hacer unos a regalarlos a unos suscriptores hasta un futuro posiblemente empezar a vender pocos de ellos en kits pero esto es en un futuro lejano por ahorita vamos a estar practicando haciendo el menos y estaré subiendo otro otro video usando otros diferentes colores y posiblemente usando haciendo menos con dos colores en uno ok pues aquí vamos a dejar el video y si quieren ver más videos de estos dejen un like dejen un comentario y nos vemos a la próxima señores chau chau Gracias.